Contigo sé que no es igual Yo siento un amor total Y las miradas que me das Yo solo sé que tú podrás No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin mí no vas A lograr tu felicidad Tienes que saber Que eres dueña de mi vida No he conocido a alguien igual Que sea la persona ideal Que eres mi todo y algo más Eres mi aire, eres mi paz Yo solo sé que sin mí no vas Para lograr tu felicidad Tienes que saber Que eres dueña de mi vida Dueña de mi vida Dueña de mi vida Que eres mi vida Que eres mi vida Que eres mi vida Que eres mi vida Salve pues y quedamos complacidos de lo romántico